Muy buenas gente de YouTube, espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy logré, bueno, les comentaré. El día de hoy estuve en una búsqueda un poco intensa, no tanto, sobre un juego bastante conocido y, bueno, bastante polémico, la verdad no lo voy a negar. Pero es un juego que he estado buscando desde, bueno, desde que prácticamente lo conocí. Y como ya están leyendo en el título, porque obviamente no voy a estar sin un puto relleno, he conseguido el Sonic 2006. Así es. Sonic 2006. ¿Qué puedo decir de este juego que la gente no sepa? Considerado uno de los peores juegos del Erizo, no por decir el peor, sinceramente, yo no puedo dar mi opinión de este juego, porque todavía no lo he jugado, mi televisión se dañó, no puedo jugar, me cago en mi vida. Bueno, el Sonic 2006. Este juego salió el 14 de noviembre, si mal no recuerdo, del 2006 para las plataformas PlayStation 3 y Xbox 360. Originalmente iba a salir para la Wii, pero eso, pues, se canceló. Y pasó a ser a Sonic Winfire, o mejor, conocido como Sonic y los Anillos Secretos. Y sí, como estarán viendo, aquí está el Transformers, el que ya mostré en una publicación. Pero bueno, sigamos al punto. Bueno, el Sonic 2006. Logré encontrarlo hasta con el manual y todo. Menudo disco. ¿Cómo se llama? Por Dios, mira ese Sonic. No enfoca. Es muchísimo. Bueno, aquí tenemos hasta el manual. De instrucciones. Esto está más complicado, porque eso lo estoy utilizando en una mano. Lo otro lo tengo para grabar con el teléfono. Pero bueno, el manual está en perfecto y muy buen estado. Están los contenidos. Están, coño. Están lo que son las instrucciones de la PlayStation 3. El mando, el DualShock 3. O mejor dicho, C-Saxi's, porque en ese momento no existía la vibración. Pues aquí tenemos prácticamente lo que es multiplayer. De ver los jugadores. Los personajes principales, que son el Prisas. La Princesa Peach. Digo, Elise. Y el Dr. Eggman, mejor conocido como Bowser. Porque este juego parece mal. Aquí tenemos, por ejemplo, el Game Dispass de los actos de la downstage. Entre otras cosas. Pero algo curioso que encontré. Es de que... Aquí hay un escudo. Aquí dice que hay un escudo. Pero por lo que sé, este juego no tiene escudos. Así que esto es extraño. También, sí. También tenemos aquí los que son los Custom Action. Los Super Speed Stage. Los... 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 ¿Cómo se puede decir? Las... Los niveles con la princesa. Listo. Aquí tenemos los controles de Shadow. Del Sonic Negro. Mejor conocido en sus sueños 2005 por ahí. Silver. El Erizo. Silver. ¿Cómo qué te puedo decir? ¡It's no use! El personaje favorito de la franquicia. ¿Qué te puedo decir? Me encanta el personaje. Aquí tenemos a los personajes de soporte. Como por ejemplo, eh... Knuckles. Eh... Rush. Omega. Omega. Wow. Y bueno, aquí tenemos a los personajes principales. Ah, es que así se me olvida. Tenemos a Amy Rose. Por lo que sé, es considerado el peor personaje del juego. Eh... Jugablemente hablando. Narrativamente, es también es algo pésimo. Con qué decirlo. Y Blaze the Cat. Lo consideran el Sonic 2.0. Yo qué sé. Y aquí tenemos una foto bien... Bueno, ¿qué te puedo decir? Una foto bien culera. Porque están todos en blanco y negro. La verdad. No entiendo. Cómo es que Sonic 2006. Por obviamente su año. En esos momentos, todos los juegos de PlayStation 3. Tenían manual a color. Les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, como aquí tenemos el Resistance 1. Que es otro de los que conseguí. ¡Carajo! Resistance 1. El cual es un juego del mismo año. Del año 2006. Pero miren. Está color. También otros juegos. Como por ejemplo. Elite Big Planet. El Uncharted 1. Entre varios juegos tienen el manual a color. Pero... El Sonic 2006 no lo tiene a color. Así que... Esto es curioso. Y prosiguiendo. Aquí podemos ver que... ¿Se podía jugar de dos jugadores? ¡Wow! La verdad me dan muchas ganas de jugarlo así en dos jugadores. Para ver lo absurdo que podría ser. Y bueno. Aquí tenemos los tres erizos principales. Y listo. Ya, fin. Esto es todo el manual. Pues aquí tenemos lo que es el disco. Como que ya lo mostré. Sí, se puede notar un poco lo que son los años que tiene el disco. Porque es un poco rellito de la pintura. Pero no... Pero no afecta a lo que es el juego principal. La verdad. ¿Y qué te puedo decir? La verdad me da mucha... Mucha curiosidad jugarlo. Para serte sincero. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Y mi explicación un poco resumida de lo que es Sonic 2006. Por lo que la gente no sabía. Y también por la gente que ya sabía que es este juego. Pero bueno. Espero que les guste. Y... Adiós. ¡Suscríbete al canal!